El SAIME Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería ofrece a los usuarios en la página web www.saime.gov.ve un despliegue informativo que comprende toda la información requerida para tramitar cédula de identidad por primera vez, renovación por extravío o pérdida, cédula de la comunidad indígena, pasaporte y dato filiatorio del SAIME. Una vez en el portal, se podrá observar en la parte superior una pestaña que indica los servicios que ofrece este organismo público, cédula de identidad, pasaporte, dato filiatorio y renuncia o recuperación de nacionalidad. Cada una de estas opciones contiene una descripción del servicio, requisitos y costo del trámite en caso de ser necesario. De este modo, tendrá información oportuna para gestionar sus trámites desde una oficina fija o a través de las rutas móviles. Esta información puede obtenerla bien sea a través del 0800 SAIME 0800 72463 por la red social twitter arroba red social SAIME o en el portal web ubicando en la barra superior nuestras oficinas rutas de cédulación. Recuerde usted que para cancelar los tributos que corresponden a su trámite, solo podrá hacerlo a través de las cuentas del banco que refleja el SAIME o con tarjeta de débito en las oficinas que dispongan de este servicio. No deberá cancelar en efectivo o con transferencias bancarias.